Muy tarde, tío. No, esa gente cayó ahí. Caigamos nosotros en... ¿Dónde estás tú? Tengo escopeta, ¿eh? Han caído aquí arriba. ¿Han caído arriba o han caído abajo? No me fijes, porque yo he di la vuelta. ¡Oh, campeón! Que me quede con dos balas, ¿eh? Ven, cojamos el... Bueno, esto se hace. Cojamos el del escudo de un... ¡Apera, espera! Tienes la escopeta verde. ¿Qué? Yo ya estoy así, ¿eh? ¡Pumper! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡ obviously ven! ¡Ah! ya igual los motos tenemos que encontrar pero motos en esta zona no me suena no depende de un coche el motón en la nieve hay un montón no por qué no 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 Joder, ahí destruyeron media casa Joder, ahí destruyeron media casa Monto 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 tres yo tengo 21 por tener un poco de seis más esta torre la acaban de tomar y los tíos mira una lama está mirando a ver dónde estaban los tíos pero no lo han bajado a la ciudad aquí se hayan bajado en la ciudad no lo veo pueden estar metidos en cualquier lado en cualquier caso pero ahora es es 18 disparos Mira si estos tíos están cogiendo Están a 400 metros Estamos cabales en el centro De la A lo mejor desde arriba los vemos Si es que está a tiro la Uy por Dios Joder De coña Habrá el coño ya lo que sea Siquiera veo donde Debajo Mira ahí viene un tío Se han escondido unos han bit Se está subiendo arriba Papi Estoy subiendo arriba Venga ya Joder Aquí la peña tío Te mete toda El otro se fue ¿no? Si se fue corriendo Por el round Entre las piernas Le di bien Le rompí escudo y todo Si Dios Le saqué a un blanco también Lo que no sé Si estarán Seguirán ahí O se habrán ido Se habrán tirado De blanco De blanco De blanco Bajo por la Por la mierda Si el amiguito se tiró también Que se creía Se creía que nos iba a coger Por la espalda Mira Es ese como disparo Ahí está Me dice ¿no? Si Mierda tío Ya se ha escondido ahí Que asco De gente Pero ¿dónde está el otro? Ahí ya no sé No sé dónde está el otro Lo mismo el otro Quiere intentar Cogernos por la espalda De la vez Qué suerte Que hubiera un matocho ahí Mira Viene uelta Viene O Joder Joder Putas Está ahí ¿no? Sí, sigue ahí Ya Vámonos Estas son ratas Tío Tienen Insetir Lo podíamos haber matado, ¿eh, papi? Sí Ha subido el compañero Ha subido a eso Y lo hubiéramos reventado al tío Pero te había, había saltado tú ya, tío Ya no podía, ya no podía hacer nada Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí que me están disparando, ¿no? No sé Sí, veo el disparo Pero pueden ser que se estén pegando otros Está ahí ¿La pegamos para allá o...? Como quieras Está ahí el tío, sigue ahí Se ha tirado Mira, el compañero está ahí Se están oyendo disparar Eran otros, tío Bueno, vámonos Porque no hacemos nada Que estamos perdiendo el tiempo O sea, que quedan siete Partida bien rara Deberíamos de haber ido Sí, deberíamos de haber ido, tío Es que yo pensaba que no quedaban tan pocos, tío Tía, siete ¿Qué hacemos? Ya Estos tíos estarán ahí esperando No sé si se cree que bien o tochos Se fue para hacia abajo Vamos al centro de la... Vamos al centro de la tormenta Vamos para arriba Vamos al centro de la tormenta Vamos al centro de la tormenta Qué pena macho Que no podíamos haber cargado Eso es todo Que no podíamos haber cargado Que iba con el externo El John Wick Tío lo reventamos también dos veces Que yo chulo esto, ¿no? Sí, el chulo que iba con el John Wick También era así Intentando calar por la espalda Cuidado que no hayan estar por aquí escondidos Los hijos de puta El amigo también le quité Yo le he metido leches con el externo Le he metido 200 y medio Lo que pasa es que se curaría Pero y tal Si los dos han ido calentitos La rica baja No sé dónde estarán Estos dos ahora Y por ahí hay que tener cuidado No, vienen por detrás, papi Dos medallones Están pegando además Los tengo aquí, ¿eh? Espérate, espérate, espérate Porque les han disparado A los del coche Vente, vente, vente Pero han disparado a los del coche, tío Pero es que no hacemos nada Que no miramos si vienes Sí, aquí, si están aquí arriba Ahora se están disparando Es que mira Es que me da cosa Que puedan venir por ahí, tío Sí Yo sé si tienen que estar metidos en el No ves la caza Ahí está ¿Lo ves? Joder Ya, pensado que ibas a disparar un también, papi Hubiera caído el tío ¿Qué coño? Yo he dicho que me estoy disparando Arriba En la torre Lo veo, tío Cuidado, papi Aquí está 110 escudo Al de arriba No sé al que está haciendo Porque yo no lo veo Pero por qué coño Tío, pues se ha metido una buena leche Pero por qué coño le disparo, tío Y no le da, tío Es que no lo entiendo, macho Vamos a ir hacia ahí ¿Dónde es? Va a estar la cosa agobida Somos siete todavía Faltan los del otro Es que está sin combustible, ¿no? A ti vas muy lejos, tío Pegando abajo, tío Hay un tío ahí Y está metido en el matocho Papi Está metido en el matocho Este es para atrás Que ellos tienen que venir para acá Ahí no están dentro Tengo gente aquí Joder, macho Como puta subo ahora Ahí baja, baja, baja Se lo he tirado Sí, pero yo estoy abajo Yo siento que estoy abajo Este está tocado Vaya Como Por ir huyendo en mi de mis de estuvo contigo Partida con pocas muertes, victoria segura Partida rara Yo